Juguetón 2016, un regalo, una sonrisa, ¡regresa! Y Azteca Los Ángeles 54 te invita este 10 de diciembre a partir de las 12 del día al Parque Recreacional David González en Pacoima, después del desfile navideño. Trae a tus niños para disfrutar del trenecito navideño Azteca y participa en la entrega de miles de juguetes. Azteca Los Ángeles 54 te desea felices fiestas. ¡Gracias!